Yo ya no creo en ti Yo soy la niña con la que jugaba Y a otro ocupa tu lugar Y a otro ocupa tu lugar Yo ya no creo en tus palabras No, ya no A mí no me vas a engañar No me vas a engañar Yo soy la niña con la que jugaba Y a otro ocupa tu lugar Y a otro ocupa tu lugar Yo sé que te fallé, que en ocasiones te fui fiel Te hice tanto daño y yo no te quiero perder Sé que es mentira Es que no hay otro en tu vida Eso tú lo dices porque te sientes herida Yo seré solo tuyo y eso tú lo sabes De este corazón solo tú tienes la llave A mí perdóname que estoy arrepentido Pienso que me muero porque no estoy contigo Ya no aguanto más, no puedo seguir así Estoy perdiendo la cabeza Por eso volví porque quizás no canse Vea que mis brazos se acarifiquen Y no crea todo de lo que la gente dice No aguanto más este dolor que me está matando Nunca en la vida lo había sentido En la noche yo me la paso llorando Me siento sin rumbo y todo perdido Yo ya no creo en tus palabras No, ya no A mí no me vas a engañar No me vas a engañar Yo soy la niña con la que sentaba Y a otro ocupa tu lugar Otro ocupa tu lugar Yo ya no creo en tus palabras No, ya no A mí no me vas a engañar No me vas a engañar Yo soy la niña con la que sentaba Y a otro ocupa tu lugar Otro ocupa tu lugar Siempre has sido la mujer que me acelera el corazón Y se falle más de una vez Por favor te pido perdón No fueron mis intenciones que plante desilusiones Pero he venido aquí buscando que me perdones Y ya no aguanto más Esta triste soledad me tiene pensando en ti Las 24 horas quiero decirte Todo lo que siento Quiero expresarte todo y todo el sentimiento Y me pregunto yo Que lo que hago es implícito a la noche Lo único que hago es pensar en ti Quiero un rato estar Tus labios poder besar Y en la mañana poder verte al despertar No, ya no, ya no creo en tus palabras Yo ya no creo en ti Yo ya no, ya no creo en tus palabras Yo ya no creo en ti Hombre es aquel que tiene muchas mujeres Y un hombre es aquel que ama y valora una sola mujer Así que piensa bien antes de engañar Porque a ti lo mismo te puede pasar Esto es J.Tapia Junto a la voz de la melodía Mercedes San Graculi Blanco DJ Ken Junto al señor de la mírica Señor tú produce ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!